Debido al cambio climático, económicamente hay demasiadas diferencias entre la sociedad. Muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Debido al consumo excesivo e inapropiado, el medio ambiente se ve afectado. Otra de las consecuencias del cambio climático son las inundaciones. Debido a las inundaciones, el contraste genera desertificación y sequías. Simple Tanques De las Enundaciones De las Enundaciones De las Enundaciones De las Enundaciones Los Educationales